Buenos días. Trabajar por Tarazona. Este es el propósito del concejal de Chuntaragonesista en el Ayuntamiento de la Ciudad... ...tras asumir la Delegación de Medio Ambiente y Patrimonio Rural... ...y compartir así la acción de gobierno junto con el PP. Bueno, después de los resultados de las elecciones de mayo... ...el pueblo de Tarazona quiso que hubiese una mayoría soltada del Partido Popular... ...pero el Partido Popular nos ha brindado la posibilidad de trabajar a todos los grupos políticos... ...y el grupo local de Chuntaragonesista hemos decidido que vamos a colaborar... ...vamos a desarrollar una delegación, como hemos dicho en nuestro programa... ...y como hemos dicho en nuestros discursos, vamos a hacer algo que históricamente ha hecho Chuntaragonesista... ...que es trabajar por el pueblo de Tarazona y en este caso pues ostentando una delegación. El alcalde de Tarazona destaca la disposición de Chuntar, así como de su grupo... ...que tiene mayoría absoluta en el consistorio. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Tarazona tuvieron el ofrecimiento... ...por parte del equipo de gobierno de conformar parte de lo que es la acción... ...de política de gestión en el Ayuntamiento. Por parte de Chuntaragonesista se ha mostrado la disposición a colaborar en ello... ...y después de una serie de negociaciones se ha entendido conveniente y oportuno... ...que asuman el área de Medio Ambiente y Patrimonio Rural. Yo me siento satisfecho de la disposición y sin perjuicio de ello, pues en su legítimo derecho... ...tendrá la opción, por supuesto, quien va a decir lo contrario... ...de discrepar en todo aquello en lo que entienda que no procede. Son situaciones que me parecen además que proceden en estos momentos... ...de la misma manera que respeto profundamente la de aquellos otros grupos políticos... ...que entienden oportuno y necesario mantenerse en la oposición pura y dura... ...y poco más hay que decir al respecto. El tiempo irá clarificando las situaciones, pero sí que quisiera destacar la disposición... ...por parte de Chunta Aragonesista a formar parte de esta acción de gobierno... ...de la misma manera que también quisiera destacar la disposición del Grupo Popular... ...en el Ayuntamiento de Tarazona a aceptar esta situación... ...más teniendo en cuenta la situación de mayoría absoluta del propio Grupo Popular... ...dentro del Ayuntamiento de Tarazona, por lo tanto, la flexibilidad... ...es un elemento que acompaña el buen hacer en la opción política... ...y yo me tengo que sentir satisfecho de que eso sea así. El Edil Aragonesista recuerda la trayectoria de su grupo... ...en la gestión de esta delegación municipal. Chunta Aragonesista históricamente siempre ha llevado delegaciones en la Interventa de Tarazona... ...tanto con gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista... ...siempre han sido vinculadas al medio ambiente... ...históricamente hemos llevado parques y jardines, hemos llevado cementerio... ...hemos llevado esta misma delegación... ...entonces creemos que ya tenemos experiencia en trabajar esta delegación. Está claro que lo que vamos a desarrollar de aquí a final de este ejercicio... ...son los proyectos que estaban presupuestados para este año... ...y de cara a los presupuestos del año que viene ya presentaremos los proyectos propios... ...elaborados por nosotros y creo que no habrá ningún problema para sacarlos adelante. Además de las tareas de gestión propia de la delegación... ...pues naturalmente que tintes de Chunta Aragonesista como la eficiencia energética... ...y alguna otra cosa que iremos anunciando paulatinamente. Además puntualiza que no se trata de un pacto de gobierno... ...puesto que los populares no necesitan del apoyo de ningún otro grupo... ...ya que tienen mayoría absoluta. Hay que dejar claro que esto no se trata de un pacto de gobierno... ...no se trata de un pacto de gobierno porque el Partido Popular... ...no necesita ningún socio de gobierno. Nosotros cuando se nos ofreció hemos decidido que vamos a colaborar... ...y vamos a desarrollar este área. No vamos a convertirla en un compartimento estanco. Vamos a estar por supuesto abiertos a las sugerencias que puedan venir... ...por parte del equipo de gobierno y a las sugerencias que puedan venir... ...de otros grupos políticos y por qué no de los ciudadanos lógicamente. Que como ya lo hemos hablado con el señor Beamonte... ...no vamos a decir sí y amén a todo lo que ellos digan. En los asuntos que no estemos de acuerdo, nuestro voto seguirá siendo el contrario. Y por supuesto seguiremos apoyando todos aquellos proyectos que sean buenos para otra zona. Es bueno que siempre todos arrememos el hombro en la misma dirección. Y eso no está reñido con la discrepancia que puede existir. Que exista mayoría absoluta por parte de una formación política... ...quiere decir que en este caso su alcalde no tenga que tener los pies en el suelo... ...para saber que la opinión de los demás también es importante. También tiene razones suficientes y bastantes y también hay que tenerla en consideración. Independientemente de coparticipio o que no coparticipe. Yo alabo una situación y la otra, pero evidentemente me gratifica... ...a pesar de la distancia ideológica, programática, la actitud de Chuntabra Gonesista... ...que es positiva y que sin ninguna duda responde a una actitud de colaboración directa... ...en lo que es el ejercicio de la acción de gobierno. Independientemente de lo que sean otros pareceres. Ambos coinciden en que los partidos los forman personas... ...y si la sintonía es buena, es más fácil llegar a acuerdos.